Y aquí están varios, varias viviendas de un populoso sector del noroeste de Guayaquil resultaron afectadas durante las lluvias registradas en las 48 horas últimas. Jorge Salazar acudió al sitio y a continuación nos detalla la posible causa de las afectaciones. Veamos qué ha pasado ahí. ¡Suscríbete al canal! Realmente en la cooperativa Valerio Estacio I, en el noroeste de Guayaquil. Realmente nos hundimos. El trabajo que vino a hacer aquí de parte del municipio fue un pésimo trabajo. Porque en vez de dejarlo algo bueno, que por lo menos el agua fluya, salga el agua, lo que hicieron fue dejarlo, que el agua se detenga. Aquí el compañero habló con uno de los ingenieros y le dijo para que no pusieran estos pedacitos de tubo. ¿Y qué dijo el ingeniero? Que a él no le interesaba. Entonces, como el ingeniero dijo que a él no le interesaba, nosotros tuvimos que realmente tomar medidas, romper para no poderlo seguir hundiendo, porque aquí hay familias que han perdido sus cosas. La improvisada zanja está ubicada a la altura de La Manzana 2032 y fue realizada la noche del domingo. Lo que pasó anoche es que colapsó el tubo. Sí, ya son de el 7 y el 8 de enero que fueron los dos aguaseros. Primero fui afectado, fui el primerito, fui yo. Yo fui el afectado. 40 centímetros. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se inundaron anoche? Aquí son las dos manzanas, de lado y lado. Las casas de Vicente y Manuel forman parte de las decenas de viviendas que, según ellos, se vieron afectadas por las inundaciones. ¿Qué pasó en su casa cuando entró el agua? Se me entró el agua ayer. ¿Qué hicieron? Ayer. Tuvimos que romper aquí, allá y acá a la calle. ¿Se le dio algún enserio en su domicilio? Claro, se me mojó por debajo de la cama que tenía, por ahí unos cartones, tuve que sacar por ahí de rápido andar alzando las cosas. Y, por ejemplo, en este caso, los ocupantes de la vivienda tuvieron que improvisar y realizar un muro con sacos con piedra, para que de esta manera el agua no ingrese al domicilio. No obstante, el líquido, junto con lodo y basura, terminó ingresando a la casa, provocando que varios enseres terminaran dañándose, y ellos, teniendo que abandonar el domicilio a causa de que el agua subió más arriba de la cintura, considerando que el domicilio permanece extremadamente bajo. ¿Es el primer invierno que tienen este problema? El primer invierno de los 28 años que vivimos aquí nosotros. No hemos tenido ninguna calidad de problema de eso nosotros. Nosotros hasta lo último estuvimos aquí hablándoles a ellos que, por favor, no pusieran estos tubos. Y los dejaron puestos perjudicándonos a nosotros como personas que vivimos aquí. Por ahora solicitan la colocación de una tubería más grande, para que el agua desfogue rápidamente, o a su vez, la construcción de un ducto cajón. De momento la calle se encuentra inhabilitada, y quienes realizaron el canal, permanecen con temor de que el municipio les pase factura, por el daño al bien público. Y los estragos por el invierno también se generaron en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Tres cooperativas contiguas fueron sacudidas por la presencia del agua. Sus habitantes solicitan al municipio la ejecución de obras para evitar los estragos. Las calles se han convertido en verdaderos ríos, y no precisamente por la presencia del agua, sino por los peces que allí se observan. Nadan campantemente incluso cerca de las personas y de la cámara de video. A esto se suma la presencia de culebras, ratas y mosquitos, que innegablemente preocupa a los habitantes de tres cooperativas del cantón Durán. Yo le voy a hacer, yo aquí no compro pescado, porque aquí, o sea, uno no sabe si de estos mismos es que cogen y nos venden a nosotros. ¿Son grandes? Sí, son grandes, grandes. Sí, para la merienda, no hay dinero. Sí, pero imagínense igual, a enfermarnos. Cierto que muchas personas se valen de las calles en posadas para pescar y vender los pescados por el sector. Se ven bastante espesos. Sí, incluso aquí mismo me tocó comer los pescados como brincaban. ¿Cuánto escogió? Yo no he escogido eso, yo no cojo eso. ¿Por qué no coge los pescaditos? No, eso está, como por decir, si es de posa mismo, eso es la misma enfermedad. Agua sucia. Claro, las mismas enfermedades. ¿No compra pescado por aquí? Yo no. Son las consecuencias de las lluvias registradas durante las últimas 48 horas. Todo se ha llenado de agua, como usted puede grabar. Este, pasan los carros, lo primero que es, este, los alumnos no pueden salir a coger el carro, por los motivos es que están todos llenos de agua. Los mosquitos se vienen, los grillos, los insectos. Las cooperativas afectadas son 28 de agosto y hermano Gregorio 1 y 2. Sectores donde, según varios moradores, se necesita la ejecución de obras de servicios básicos. Yo no sé, se está canalizando el agua, se está quedando, no, o sea, el agua no rueda, sino que se está quedando emposada aquí. No, mire, ya uno ya no puede ni salir. No desfoga el agua. No, no, exactamente, se está emposando, sí. ¿Ha ingresado a domicilios el agua? Claro, sí, o sea, como este, bastante. Las culebras en nuestra casa, no es primera vez. Incluso estoy alto, pero ahí también se meten las culebras. Solo eres vacío. ¿Cómo harán con los niños cuando tengan que ir a clases mañana? Y sacarlos en, ¿cómo? En peso. O no mandarlos, o sea, porque imagínense, ahorita enfermedades y con estas lluvias y así como estamos, hasta nosotros. Y las familias no son las únicas afectadas, también la unidad policial. Y los agentes, quienes tienen que realizar los patrullajes prácticamente sobre el agua. Informó Jorge Salazar. Más de 24 horas de lluvias causaron estragos en Guayagil, como hemos podido observar. En algunos sectores las calles se inundaron, provocando el consabido congestionamiento vehicular. Esto es Rosales 2, al norte de Guayaquil. Durante todo el día, su avenida principal permaneció inundada. Igual panorama se observó en Azorquídeas. Este fue el principal estrago en la urbe tras más de 24 horas de lluvia. Calles convertidas en riachuelos en varios sectores. Los conductores manifestaron su malestar. Aquí hay agua ahorita, está acumulado todo, por las alcantarillas tapadas. Cada vez que llueve. Cada vez que llueve, todo un tiempo es así. Con coraje. Todo esto se llena de basura, perros, mucha tierra, baja tierra y piedra. Y las alcantarillas acá arriba, y esto lleno de agua siempre. Desde hace unos 10 años, siempre esto está lleno de agua, ahorita no es nada. Esto se llena a full. La avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdeza, también fue cubierta de agua en ciertos tramos. Así como otros barrios del norte y sur de la ciudad, donde sus habitantes exigen que se realicen obras para evitar que estas imágenes se repitan en cada estación invernal. Bueno, un poquito complicado. La ciudad está demasiado inundada, porque está lloviendo por todos lados Guayaquil hoy día. Según el ECU 911, también se registraron precipitaciones en varios cantones de la provincia del Guayas. Como el Triunfo, Daule, Yaguachi, Naranjal, Salitre y Simón Bolívar. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones para evitar accidentes, como reducir la velocidad y mantener las luces encendidas durante la lluvia, informó Luxiola Salazar. Varios sectores del Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, también se inundaron debido a las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas. Sectores como Chipipe, uno de los más populares del balneario peninsular, resultó uno de los más afectados. La pertina lluvia que cayó la mañana de este día lunes en la península de Santa Elena ocasionó más de una molestia, sobre todo, a los habitantes del Cantón Salinas, donde el temporal se sintió con mayor fuerza. La segunda avenida del balneario fue una de las más afectadas. Un poste que sostiene cables de energía, estuvo a punto de caer. Ay, mi casa parecía piscina. Se me mojó todos los muebles, mis cosas, todas mis pertenencias adentro, todo está mojado, todo, totalmente todo. Se taparon esas alcantarillas y toda el agua se metió a las casas. Dueños de locales de venta de comidas y edificios se vieron afectados por el aguacero. Sí, al parecer una lluvia fuerte desde hace días, hoy particularmente fue una que se ha inundado todo, como pueden apreciar la calle, está un desastre. Está casi todo inundado el agua, se entró por todas partes, fue bastante viento. Llegó el agua hasta la canilla, aquí estaba inundado todo, sí fue fuerte el aguacero, sí, estuvo ahí, todo se llenó aquí el agua, todo. Elementos del cuerpo de bomberos estuvieron prestos para ayudar con las emergencias que se presentaron. Hemos estado trabajando a raíz de que escampó un poco la lluvia, hemos tenido muchos llamados de la comunidad. Estamos justamente en este momento aquí tratando de evacuar el agua de una de las escuelas de aquí del cantón. La época invernal en la provincia de Santa Elena empezó con gran fuerza. Los habitantes esperan que las próximas lluvias no representen pérdidas materiales en sus hogares, informó Darwin Villao.